este salto es brutal ah puta madre que feo no se puede chicos no se osea que feo no quiere decírselo en su cara pero ya te lo dijiste bien feo ah chicos mi pizza está que se enfría para pasar este pálculo chicos la mamá va a comer mi pizza fría no tienes microondas si pero no es lo mismo porque te traigan la pizza calientita ah su microondas de ellos es mejor ah tu arma pero ellos lo preparan recién pebasura esa parte está difícil hay un salta imposible te la vas a hacer esprozazo no ese no es estamos adelante bueno no vi ninguno uy pasé el tuyo pasé el su salto asqueroso a ver no no me empujes no me empujes no no te muevas no te muevas no te muevas a ver de aquí tengo que saltar para allá mentira jajajaja chicos es bombe jajajajajajaja schemes s kavis jajajajajaja 2 jajajaja Ay, yo hace rato que no te veo, wey Put... No, 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 no ¡Te caíste! ¡No! ¡Tan mal como las friegas! ¡Basura! No se vale ¡Tan mal como las friegas! ¡Son más basura! ¿Por qué te caes? Son 700 bloques Y estamos en los 200 recién Más basura este mapa Luego hay hielo, creo Un poco más difíciles ¡Tan mal! No se puede, chicos O sea, después de pasar este nivel Yo lo dejo acá ¿Para siempre? Yo tengo... Yo tengo curiosidad De cómo es el... Yo tengo curiosidad De cómo es el nivel 7 ¿En serio? Ah No te caigas No te caigas No te caigas Salta, 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 salta ¿O lo pasé? ¿Ves? ¿Ves? Sin tu ayuda, asqueroso simple noob Ah, verdad Ya no puse ningún bloque No te caigas, no te caigas No te caigas, no te caigas 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 No seas noob No me salió Tene pro, chicos Like, porque tú no eres pro.Goboy Tene pro Esto es un año de practica, no cualquiera puede hacer esto Ah, se nota No, estos saltos están cólera Oh, este salto es imposible, llega hasta acá, llega hasta acá, quedate ahí, no te mueras Este salto no se puede, no te mueras, no te mueras Estabas saltando, pepe, pepe Salpe, salpe, no se mojaron Faltan tres saltos, tres saltos legales Corre, 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 tú mismo eres ¿Ya? Ah, está fácil este El último, el último, el último, voy a apoyarnos Si te atreves, este creo que está más fácil, ¿ah? ¿Qué es el último que...? Ah, mira, este recibe desde el 3, weón Ese es el 3, no, no, el último del video de hoy Yo pensé que estábamos en el 3, ya Puta, estamos en el 2 recién Puta, estamos en el 2 recién ¿No te estoy diciendo que estamos en el 2 recién? Puta que ver, diga Está hecho de noche en una media Puta que ver, diga Veinte, más de veinte minutos grabando este mapa, chicos Oh, ya, está muy tranca, creo Tengo miedo No, esto es simple, esa porquería Lo malo es que mi piso se enfría Chicos, like Por la pizza Pray, pray for the pizza de Anthony Está frío No como Lucía, que está 5 kilómetros No mentira Ay, ahí está caliente Estupido La verdad Habrá suscriptores que conozcan a alguien que se llama Lucía O que ellos filmen que se llama Lucía Chicos, eso es broma Broma Este de aquí es broma de cámara oculta Ah, sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Más pro? Broma de cámara oculta en Clash Royale ¿Cómo es broma de cámara oculta en Crash Royale? ¿Cómo será? Uh, mira este salto que desgraciados Troleo en Racky ¡Ay, a miércoles! Troleo en... Broma de cámara oculta en Buscaminas Termina sexual Broma de cámara oculta Snake Me pega Mi novia me deja ¡Tamares! Tengelapate, tengelapate Estoma así ¿Qué fue? ¡Tamares! Es Nate ¿Te caíste? Es Nate El profesor de... De Harry ¡Suave, suave, suave! Ah, te pepe, te pepe jajaja tu eres profe tu no necesitas TP jajaja salta pisa basura salta pisa basura salta pisa saltar a Ipe jajaja yo señor la paso legal yo tengo las skills chicos snape snape era bueno jajaja snape me ama oh me caí tp tp jajaja no 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 ay esto de creativo mas basura jajaja la maquina oh mira lo he puesto con el mismo bloque para que no se den cuenta ah se nota se nota los subs estan inquietos wow que pros paso por los subs uuuh por fin que tan rapido ya cheque que tan bien puta mas pro oh justo cuando me caian mas simple no pochaa que horrible muerte nunca vi una muerte tan asquerosa este salto es imposible pum mmm o caes esta ya o como llegas esta ya habilidad habilidad algo que tu no tienes salpe basura pasa algo legal si que no pasa algo legal es el gameplay pero no puedo no puedo o no se puede ah como hago este salto cuando hacen el salto me dice parte pierna aca 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 al toque 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 vale no pero tienes que primero ver ese bloque del alla para que mirad ellas ves ves y a mi ahora si mas estupido que moeten al siguiente me muero jajajaja ni co tragedy salpe basura no hagas trampa mas tramposa esta basura Míralo Más trampas Yo entiendo como la gente puede ser tan trampas Legal, chico Y con trampas Ahora ¿Más estás allá? Sal, pero casi me caigo Otra plataforma para mí No, esto me hace pronto No sé cómo hice este salte Pero lo logré, lo logré, chicos, lo logré yo solo Ya, este salte es imposible Chicos, honestidad en Minecraft No, este salte no lo puedo pasar Mira, por lo sus Sal, 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 sal Sal de acá Uy, más pro No, que simpleza Oh, listo, lo pasé Ahora viene la madera Ustedes también la pasé ¿Hala, la madera? Pero, chicos Vamos a dejarlo hasta acá, la verdad Porque ya estamos cansados Llevamos una hora grabando Este parco imposible Ya me rindo, ya creo Para la edición Espero que les haya gustado un montón, chicos Y así, por favor, apoyar con un millón de likes Ya saben Por el esfuerzo incondicional Y nos vemos mañana Ya, la madera I ain't talking to you broke, bitches I got money now All a nigga understand this Since that jet came in Everybody talking like a nigga Acting funny now That don't matter Ya, on Ya, on